Con atención, no sé la verdad la cantidad de apoyos que puede recibir esta medida en el orden nacional pero yo veo que una simplificación en la situación en la que nos encontramos me parece que sería muy significativo tal cual lo hicimos en la provincia de San Juan, bueno, marcamos nosotros punta y obviamente esto va, creo que se va generando en otras provincias también la simplificación de votar una sola vez y elegir y tener ese mismo domingo nuevas autoridades en este caso provinciales y municipales y así en el resto de la provincia argentina esperemos que pueda tener el mismo tratamiento en el orden nacional ¿Cuándo va a desdoblar las elecciones? Si llega a pasar lo de las PASO que se elimina a nivel nacional y bueno, ya eliminadas a nivel provincial Sería un tema a discutir, no tiene nada que ver el tratamiento nacional con los tratamientos provinciales Yo lo que quiero es que discutamos qué perfil de provincia tenemos, queremos y en eso me parece que es necesario darle el tiempo y nosotros no nos despegamos de las elecciones nacionales, nosotros fijamos fechas porque en ningún lugar dice que debamos hacerla de manera concomitante Gobernador, ¿está siguiendo en estas últimas horas lo que pasó en Brasil también con las elecciones el día de ayer? Bueno, muy buen resultado de Lula, obvio que se esperaba quizás un resultado un tantito distinto a lo que fue pero todos creíamos, por lo menos los que seguimos esto, de que iba a haber segunda vuelta Lula le saca cinco puntos en la elección a Bolsonaro así que me parece que, bueno, primero respetuosos de lo que el pueblo brasileño ha definido y después expectante, creo que el 30 de octubre es la segunda vuelta ahí Brasil tendrá nuevo rumbo, nuevo presidente y habrá, bueno, obviamente que establecer nuevos contactos a través de nuestro país obviamente, teniendo en cuenta que Brasil es un socio estratégico Bien, ahí estamos